Ah, oh, me rescató de mi maldad, me liberó Con su sangre me lavó y me dio un nuevo corazón Vivo en su luz, ya no hay oscuridad Su gracia es suficiente para perdonar y levantarme una vez más Ah, oh, ah, oh, ah, 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 ah Antes seguí a mi propio camino sin encontrar un rumbo a un destino Pero llevo a esa bendita presencia que pagó todo el total de la cuenta No hay nada que yo pueda hacer para ganarme El amor de Dios es el que vino a rescatarme Su amor inlavandoble me tiene confesando que Le rescató de mí, nada me liberó Con su sangre me lavó y me dio un nuevo corazón vivo en su luz Ya no hay oscuridad Su gracia es suficiente para perdonar y levantarme una vez más A veces caigo y me equivoco pero él siempre está ahí Restaurándome y guiándome por siempre hasta el fin en su brazo incomparable Me tiré ya cantando así Le rescató de mí, nada me liberó Con su sangre me lavó y me dio un nuevo corazón vivo en su luz Ya no hay oscuridad Su gracia es suficiente para perdonarme Él me rescató de mí, nada me liberó Con su sangre me lavó y me dio un nuevo corazón vivo en su luz Ya no hay oscuridad Su gracia es suficiente para perdonar y levantarme una vez más Su gracia es suficiente para perdonarme una vez más Su gracia es suficiente para perdonarme una vez más Y me levanto una vez más Otra vez ya moreno Cantando de su gracia que me levanta una vez más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!